¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40,000. Tenemos en esta ocasión un enfrentamiento en la campaña de las ruinas de Cadia, el penúltimo prácticamente, entre los Dark Angels que se han mantenido firmes durante toda la campaña contra Dao con 80 puntos de poder. Los Dark Angels de Azrael planean salir del planeta con la reliquia, pero una nueva amenaza. Llegan las fuerzas de Dao que han estado a la expectativa de ver quién reclama la reliquia al final y vienen a capturarla. En esta ocasión las fuerzas de Dao las juega Juan Carlos, al frente tenemos un comandante en armadura Callstar con un shield drone y viene armado con lanzamisiles, bueno, misil pods. Además viene Cadre Fireblade, además vienen tres escuadras de Fire Warriors acompañándolo. Tenemos tres Bloodsides, cada una de ellas independientes, porque son dos batallones en esta, una de ellas trae el Heavy Ray Rifle y los otros tres misiles, Smart Missile System, una Riptide y dos Ghost Kills. También hay otro comandante, pero este viene a terminar en armadura Callstar con puros Fusion Blasters. En los Dark Angels que traigo yo a la batalla viene Azrael al frente, un Teniente y además un Ancient, un Shaper Ancient que trae su estandarte. Tenemos un Dark Trout, lanzado con la Speeder con su assault cannon, tres escuadras de Hell Blasters, todos con sus armas de asalto y finalmente una escuadra de devastadores con cañones de plasma, cuatro cañones de plasma en esa escuadra. Tenemos dos escuadras de Ravenwing, motocicletas normales que traen lanzallamas y combilansellamas y finalmente tres escuadras tácticas, sin ninguna modificación de cinco cada una. Vamos al escenario. Azrael protege celosamente el cargamento que llevan incluso de las mismas fuerzas imperiales pues está directamente relacionado con su primarca. Despliegues por las orillas de la mesa y las fuerzas de Azrael se abren paso para poder llegar al punto seguro de salida. Y tenemos dos objetivos en este escenario, cada uno de ellos da un punto de victoria en el turno uno, dos puntos de victoria en el turno dos, tres puntos de victoria en el turno tres, prácticamente es lo único que da puntos fuera de primera sangre y es Lay the Warlord. Tiradas para el despliegue, los Archangels ganamos con un cuatro, así es que en teoría empezamos el despliegue primero. Y en otras noticias hemos extraviado a uno de nuestros amigos que se ha colado en los campos de batalla y está grabándolo y documentándolo todo desde donde la acción sucede en el terreno de juegos. Si ustedes logran verlo durante la batalla, apunten el minuto y segundos donde lo vieron porque su familia está muy desesperada. Lo quieren de regreso. Esto es parte de un concurso que estaremos ofreciendo de aquí al último día de mes de julio. Esto es para festejar el aniversario de este canal y compartirlo con ustedes, los que nos han seguido durante tanto tiempo. Las reglas del juego muy sencillas. Tienes que ser suscriptor. Tienes que ser el primero en decir exactamente en un comentario, en la sección de comentarios de YouTube, donde viste a nuestro amigo, en qué minuto y segundo. Y eso es todo. Para el primer premio solamente tomaremos el nombre de la primera persona que atinadamente haga el comentario, pero tenemos un segundo premio en el que participan todos. Y todos los nombres que tomemos los pondremos en una lista que revelaremos a finales de julio. El primer premio es la rifa de una caja de inicio del Star Collecting de algún ejército, ya sea Warhammer 40,000 o Age of Sigmar. Y para el segundo premio, en el que participan todos los que escriban mensajes en todos los videos de aquí hasta finales de julio, estaremos rifando un códex o libro de ejército a elección del ganador. El envío, por cierto, corre por cuenta de nosotros y lo mandamos a cualquier parte del mundo. Así es que ahí les encargamos a nuestro amigo Beto. A ver si lo ven por ahí, nos avisa. Si la emboscada de Tau tiene un punto débil, Azrael seguramente podrá detectarlo, esperemos. Ya todo está acomodado, las Ghost Kills en ambos flancos, casi enfrente de las fuerzas de los Archangels, confiando en ese turno inicial que terminar el despliegue inicial le da un punto adicional a Juan Carlos. Tenemos ya toda información alrededor de Azrael, el Teniente, el Dark Shroud y las escuadras en línea, de tanto infeterías como el Blasters. Los Raven Wings están un poquito más atrás. Yo pienso que puedo alcanzar a llegar a las Ghost Kills si es que logró tomar el turno inicial. De lo contrario, las fuerzas de Tau podrían tener una gran ventaja en esas Ghost Kills porque están armadas de armas de fusión, Fusion Blasters, cosas por el estilo que pueden hacer mucha penetración a las fuerzas. Está el Comandante, por cierto, justo atrás de esa Broadside y de la Riptide. Y el otro Comandante está acá atrás, el que no es líder, con sus Fusion Blasters también, a un lado de las otras dos Broadsides. En las tiradas de iniciativa, Tau consigue el turno inicial, pero yo logro robar iniciativa con un 6. La confianza que tenía Juan Carlos en tener ese turno inicial para poder hacer mucho daño se esfuma con el avance de las fuerzas de los Dark Angels. Vamos a ver cómo percute esto. Raven Wing por un costado. Todo lo demás avanza en línea, moviéndose 6 pulgadas, excepto una de las escuadras de Hell Blasters, que se mueve 12 pulgadas para tomar control de las ruinas. Todo lo demás prácticamente mantiene posiciones, pero nada más moviéndose 6 pulgadas, 5 pulgadas al frente. Tenemos la escuadra táctica también, a un lado de los Hell Blasters, ya con el control de corriendo, por cierto, este control de la fortificación. Y esta otra escuadra táctica también apoyando el avance, porque avanzaron las otras escuadras de motocicletas de la Raven Wing. Y vemos aquí precisamente lo que es disparos. Lanzallamas causan heridas a la Ghost Kill, que lo dejan con 7 puntos de vida, también apoyados por las escuadras tácticas, que no hicieron nada. El Teniente, Azrael y el Chapter Ancient, este también apoyaron a Dark Shroud al centro, a las escuadras de infantería. Logramos eliminar a una de ellas, nos da primera sangre. Los Fire Warriors caen como moscos. Los Devastadores concentran su fuego atrás en una de las broadsides, logrando eliminarla. Por cierto, se sobrecalentaron. Y con todos los beneficios que tienen, gracias a Azrael, pues nos sufrimos una baja. Todo lo de este lado concentró fuego en esta otra Ghost Kill, la dejamos como 6 puntos de vida. Tenemos buena distancia, aún así no les quitamos el beneficio del drone. Los disparos de esos Hell Blasters mataron a otra Broadside. Sus armas de plasma fueron mortales. Y la otra Broadside también caen con la otra escuadra de Hell Blasters, una aniquilación de broadsides en el sector provincial. Y prácticamente es todo en disparos. Pero estos chicos tienen Weapons from the Dark Age, la Stratagema, que les permite hacer uno extra de daño. Concentrados en la Ghost Kill, la bajamos a 3 puntos ya nada más, pese a las penalidades para pegar. Pegamos con 5s y 6s. Y todo lo demás se resolverá en asaltos, porque estos chicos van a poder hacer sus asaltos. Ah, sí, de hecho no avanzaron, nada más se movieron al frente, sí pueden hacer asaltos sin estratagema. Y llegan al asalto. También la escuadra táctica intenta el asalto. El fuego de su presión, por así decirlo, el Overwatch mata a una de las motocicletas. Y nada más llegan todos a combate de ese lado, de este otro lado todos llegan sin ningún problema, sin sufrir heridas. Y vamos a ver qué tal nos van los Dark Angels, cuando estas escuadras no están equipadas para combate cercano. Aún así estos alcanzan a bajar a esa Ghost Kill a un solo punto de vida, no la eliminan. Y a esta otra la dejan con 2 puntos de vida. Las Ghost Kill atacan de regreso. Y en el combate no sufren ningún daño los Dark Angels de ese lado. Y de este otro lado la Ghost Kill tampoco hace ningún daño. Esto va 2 a 0, porque tenemos control de uno de los marcadores. Y tenemos primera sangre, me parece, sí. Y nos vamos al turno 1 de Tao, que ya tienen bastantes bajas, sobre todo en el lado de soporte pesado. La Ghost Kill se separa de ese combate, se va para atrás. Sus drones también se mantienen atrás y fuera de línea de vista. El comandante apoya a esa escuadra de Fire Warriors que avanza. Y estos otros drones se quedan apoyando al comandante y a Fireblade. La Riptide se mueve por un costado. Y esta otra Ghost Kill también se separa del combate y se viene acá a flanquear justo la fortificación atrás de la escuadra táctica. Utiliza, por cierto, Juan Carlos Estratagema de Sistemas Automáticos de Reparación, en la cual este chico recupera algunos puntos de daño. Tenía uno, me parece, y ya se lleva a cuatro. Y el comandante que tiene los Fusion Blasters, una de máxima velocidad, a un costado de ese Land Speeder, para intentar detonarlo. Y la Riptide, por cierto, utiliza la Estratagema para poder tener un beneficio adicional en el Nova Reactor. Tendría los escudos, más aparte, el Nova Charge. Y además Stimulance Injector, lo cual permite a esta Ghost Kill, que nada más tiene dos ratitos de vida, tirar y disparar como si estuviera nuevecita. Además, marcadores desde órbita, gracias a la subfacción, por así decirlo, del Estado, puesta justo sobre esa escuadra. Todos los que están a su alrededor reciben Marker Lights, por así decirlo, como si hubieran sido impactados por Markers. Esto le va a dar beneficio de repetirlos unos, cuando menos en los disparos, incluyendo la Riptide. Y el comandante que concentra en juego. El comandante destruye, por cierto, en una explosión al Land Speeder y causa varias bajas, incluyendo dos de esa escuadra de Devastadores. Una de esa escuadra de Hellblasters, más aparte, uno más sale herido. El Teniente también se queda con un punto de vida, recibe tres. Y Azrael también sufre dos daños. El Estandarte también sufre tres daños. Y el Hellblaster, la escuadra de Hellblasters, pierde a uno más, y esta también pierde a uno más. Muchas bajas por la destrucción de ese Land Speeder. A consecuencia de los disparos de ese comandante. Estos dos chicos, vamos a ver si pueden disparar gracias al Chapter Ancient. Nada más uno de ellos puede. Y al hacerlo al azar, el que puede disparar es el Sargento, que es el que no tenía cañón de plasma. Y de esta otra escuadra de Hellblasters, este chico ya no podía hacer ningún disparo. La tirada es de cuatro para arriba. De estos también, vamos a intentar el que cayó. Y él sí puede disparar de regreso. Y esta otra escuadra necesita de cuatro para arriba. Y no, lamentablemente, ya no puede disparar de regreso antes de caer, gracias al Estandarte. Los disparos van contra esta Ghost Kill. Y sí, sí causan dos daños ese muchacho, sobrecalentando. Y ese cañón de plasma dispara contra este comandante, pero lamentablemente falla. No pega nada. Disparos de esta Ghost Kill mata a uno de sus Hellblasters, que no puede disparar de regreso y causa heridas en otro. Y nada más. Este otro Ghost Kill también va a disparar, ¿por qué no? Contra esta escuadra de Hellblasters. Los disparos causan tres bajas. Buenísimos impactos. Vamos a ver si por lo menos antes de morir pueden disparar de regreso, gracias al Chapter Ancient. Y son tiradas de cuatro para arriba, una por cada uno de sus fulanos. No ninguna, pero eso quedó atorado. Y sí, uno de ellos puede disparar de regreso. Va a sobrecalentar, obviamente. Serían dos dados de su arma de asalto de plasma. Los dos pegan. Y para herir, unos. Pero el teniente que está ahí, les permite repetir unas a tiradas herir. Y sí, conseguimos dos heridas contra ese desgraciado Ghost Kill. Las tiradas de salvación de Juan Carlos pasa a una de ellas, la otra lamentablemente no. Y creo que va a ser suficiente para, cuando menos, matar a los drones que pueden dar la vida por este muchacho. Y ya quedaría con un solo punto de vida, me parece. No, con dos puntos de vida, pero ahí permanecen. Estos Fire Warriors disparan con los Hell Blasters. Aquí están sus tiradas, gracias a Cadre Fireblade. Matan a uno de los Hell Blasters. El loco, resulta herida. Vamos a ver si también el Chapter Ancient lo motiva a disparar de regreso. Cae atrapado. Y lamentablemente no. Con un 3 no dispara de regreso. Se muere, abrazando su rifle, pero sin poder apretar el gatillo. Estos otros Fire Warriors concentran su juego en esa escuadra de motocicletas de la Ravenwing. Apoyados también con Cadre Fireblade. Y los disparos también, bueno, causan una baja en esa escuadra de motocicletas. Una herida. Y el comandante concentra su fuego en esa escuadra de allá de devastadores. Matando a uno de ellos y viendo a otro de ellos. Vamos a ver si dispara de regreso. Pues no está de más. A ver si alcanza a apretar el gatillo. Y sí, si alcanza a disparar de regreso sobrecalentando su arma. Serían dos dados contra esta Ghost Kill. A ver si ahora sí ya se va. Y sí, doble 6. Definitivamente pega para herir uno de ellos nada más. Lamentablemente. El que sí hiere necesita salvación. De 5 no, no es suficiente lamentablemente. Y son dos heridas. La Ghost Kill se va. Juan Carlos está haciendo lo que se puede con lo poco que tiene. Pues si hubieran estado aquí las Broadsides. Tal vez otra sería la historia. Y ya tenemos aquí el campo de batalla. Como ha quedado después de la tunda que Tao le ha dado en este turno a los Dark Angels. La armadura Riptide resuelve por último sus acciones contra esos Hellblasters. Logrando matar a los 3 sobrevivientes. Y estas dos motocicletas también cayeron consecuencia de los Smart Missile Systems. El Chapter Ancient permite venganza con 3 tiradas. Vamos a ver cuáles de ellos. Dos de ellos alcanzan a disparar de regreso antes de caer. Los impactos van a ir contra la Ghost Kill que está más cercana. Y le quedan 2 puntos de vida. Pero está apoyada por drones. Nada más pega 1 repitiendo los fallos. Al final de cuentas logramos 4 impactos. Tiradas de salvación. Y lamentablemente sufre heridas como para perderla. No bueno, de hecho para perder a los drones. Y para perder a la armadura. Lamentablemente que ni dando la vida alcanzan a salvarla. Las dos Ghost Kill han desaparecido del campo de batalla. Los drones sobreviven afortunadamente. Pero pues sí, Juan Carlos pierde sus dos Ghost Kill en su propio turno. El objetivo de este lado de las ruinas está abandonado. Nadie lo reclama en este turno. Ni tampoco la fortificación. Los devastadores por su parte tienen liderazgo. No hay ningún problema con ese 5. Con un 6 hubieran podido fallar. Esa escuadra táctica no tiene necesidades de tiradas de moral. Tampoco, bueno, está devastadores. Sí, y afortunadamente no tiene ningún problema. Esa otra escuadra de devastadores tampoco tiene ningún problema. Y ya prácticamente es todo en cuanto tiradas de liderazgo. A las motocicletas, claro. Perdieron a dos, así es que no hay ningún problema tampoco. Objetivos para Tao, lamentablemente en este turno. Nada más consiguen un punto de victoria. Pero sí hicieron mucho daño. Vamos a ver qué tal les va en el siguiente turno. La Rifted está muy lastimada. Dark Angels, turno 2. Y todo, todo va al frente. Control de objetivos finalmente. Ahora sí con esa escuadra táctica. La Ravenwing avanza por atrás de esa escuadra de Fire Warriors. Hacia los drones y a Catrae Fireblade. Todo lo demás en línea al centro. Proteger el objetivo central. Excepto las escuadras tácticas que van a proteger la fortificación. Los Hell Blasters han sido diezmados. Y estos devastadores. Tres de ellos sobreviven. Afortunadamente tienen un buen poder de ataque todavía. Aquí está la escuadra táctica ya tomando control de ese objetivo. La otra avanza al frente para tratar de formar un perímetro de defensa contra sus Fire Warriors. Y la otra motocicleta sobreviviente planquea a la Rifted para intentar atacar por atrás. Esta escuadra táctica mata a los Fire Warriors que estaban acá. Tres de ellos. No, de hecho son dos de ellos. Los otros caen en consecuencia de disparos del fuego combinado del Chapter Ancient y del Teniente. De este otro lado tres Fire Warriors caen en consecuencia de los disparos de su escuadra táctica. Sobreviviendo dos. Y esos chicos también disparan acá. Ayudan a eliminar a estos cinco Fire Warriors. Que también sufrieron daño por los personajes me parece. Los drones. Uno de ellos cae por los disparos de las motocicletas. La otra motocicleta dispara la Rifted junto con los Devastadores sobrecalentando y logran causarle nada más una herida. La dejan con tres puntos de vida que ya es bastante. Ya está muy cercana a la caída. Pero sobrevive todavía. Cadre Fireblade sufre daños por este... Me parece que es Azrael. Sí, Azrael. Y los Hell Blasters concentran su fuego acá atrás en ese comandante. Sobrecalentando y logrando finalmente eliminarlo del campo de batalla. A estas alturas mis amenazas se concretan en dos unidades. Por un lado a la Rifted y por otro lado al comandante. Estos chicos van a intentar asaltos a Cadre Fireblade. Y este también, esta motocicleta va a intentar asaltar a la Rifted con un poco de oportunidad. Lo andamos eliminando. Con un poco de oportunidad. Los ataques, bueno las distancias de asalto son exitosas. Sin sufrir heridas afortunadamente. Milagrosamente porque esa última motocicleta al ver el poder de fuego que podía sacar con Carlos estaba casi condenada. Cadre Fireblade cae. Y la motocicleta afortunadamente el aliento sí alcanza a hacerle una herida a la Rifted. Y de regreso recibe también una herida. Estos chicos logran eliminar en asalto a sus dos Fire Warriors también. Los dos sobrevivientes de su escuadra están casi enfrente del comandante. Esto está cerrando en este turno. 7 a 1. Por favor los Archangels. Pues en este turno dan dos puntos de victoria a cada uno de los marcadores. Turno 2 de Tau. Muy mermadas ya sus unidades. Juan Carlos aún así mueve sus drones acá para intentar controlar esa fortificación. La Rifted lo apoya desde este lado. Planqueando esa posición. Con sus dos puntos de vida restantes. Y el comandante se mueve casi al centro para intentar un ataque suicida y capturar el objetivo central. Porque si no lo captura ahora no lo controlará nunca. Por cierto sistemas automáticos de reparación. Reparan la Rifted a cuatro puntos nuevamente. Nuevamente un ataque orbital de marcadores que ponen sobre el teniente el marcador y todos los que están a seis pulgadas de distancia alcanzan a ser marcados. Tienen un marker light. Y finalmente el Nova Reactor para la Rifted que le permite usar dos sufriendo una herida. El comandante dispara por cierto contra estos Hellblasters. Perdón, los devastadores. Disparan de regreso al Chapter. Gracias al Chapter Ancient. Y dejan con dos puntos de vida al comandante. La Rifted dispara contra estos Hellblasters logrando matar a uno de ellos. Chapter Ancient dispara de regreso al comandante. No pasa nada con ese tiro de represalia. Porque no alcanza a disparar de regreso. La Rifted sin embargo si logra eliminar en su escuadra táctica que estaba arriba de la fortificación. Logrando así de esa forma capturar esa fortificación. El comandante en ataque suicida lanza su distancia de asalto contra el Chapter Ancient. Tratando de quitarlo de la batalla que es lo bastante penoso. Una intervención heroica de Azrael hace que el comandante caiga. Pero no sin antes haber eliminado a Chapter Ancient que ya es un éxito de por sí. Siete a cuatro el marcador. Todavía los Dark Angels arriba. Gracias al control de esta fortificación Azrael permanece vivo. El comandante le costó la vida el enfrentar al Chapter Ancient. Vamos a ver si la Rifted aprovecha eso en el siguiente turno. Por el momento los Dark Angels en su turno tres flanquean a la Rifted con todas sus armas de poder. Manteniendo control del centro. Muevo aún así en línea todas las fuerzas para intentar acortar distancia contra la Rifted. Y en dado caso tomar control de la fortificación también. Ahí está el avance de las fuerzas incluyendo las motocicletas que llegan a envolver a la Rifted en un estilo ejecución. Vamos a ver si sobrevive la Rifted después de esta masacre. Que planeo hacer con las pocas armas de plasma que me quedan. Disparos de la escuadra táctica logran eliminar al dron sobreviviente. De este otro lado los ataques concentrados dejan a la Rifted con un solo punto de vida. Esto tendrá que verse posiblemente en los asaltos. Y de este otro lado los drones también caen después de los disparos de los Hellblasters. Y el teniente, el último de los Hellblasters dispara acá a la Rifted y falla. Y dejándola nuevamente con un punto de vida. Así es que sí, lamentablemente esto se va a ir a asaltos. Las distancias de asaltos son suficientes para llegar. Por cierto una motocicleta cae con la primera escuadra que asaltó. Todo lo demás está en combate. ¿Será suficiente para eliminar a la Rifted? Y sí, lamentablemente el sargento que estaba herido. Es el que consigue hacerle la herida final a la Rifted. Después de que sus compañeros habían fallado todos sus ataques. Control de objetivos, sí. Las dos escuadras tácticas tienen control de objetivos. Apoyados por las motocicletas. Esto es, por limpieza de mesa, una victoria de los Dark Angels. Afinar las fuerzas Tauform masacradas. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran entretenido la iniciativa? ¿Quién sabe? ¿Pudieron ver a nuestro amigo Beto? Por favor, encuéntrenlo. Nos urge encontrarlo. Gracias por todos estos años de acompañarnos en nuestras aventuras y viajes imaginarios. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, ustedes van a escoger la caja de Star Collecting. Y el códex del ejército que quieran. Puede ser Warhammer 40,000 o Age of Sigmar. Y la batalla final está en puerta. Los Dark Angels se enfrentan a un numeroso enemigo. Vamos a ver qué tal les va en una batalla apocalíptica. O bueno, semi-apocalíptica. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias! ¡Gracias!